La revista Papeles nace en 1985 dentro del Centro de Investigación para la Paz, un centro que fue promovido por la Fundación FUE. En ese momento, la transición española daba con todas sus ambigüedades y contradicciones sus primeros pasos y en el exterior se vivía el auge del momento pacifista en la última fase de una guerra fría que aún seguía siendo demasiado caliente por la amenaza nuclear y por la crisis de los euromisiles. A esa época corresponde la primera etapa de esta revista en la que se publicaron 49 números bajo el nombre de Papeles para la Paz, una etapa que duró hasta 1993 y en la que se pudieron leer artículos firmados por autores y autoras como Susan George o Noam Chomsky sobre problemáticas como la política del hambre, el gasto militar y el subdesarrollo o el impacto ecológico de la carrera armamentística. En su segunda etapa, entre 1994 y 1997, los números del 50 al 60 se publicaron bajo el título de Papeles de Cuestiones Internacionales de Paz, Ecología y Desarrollo. Con un formato más parecido al actual, la revista empezó a integrar ya de forma plena los factores socioeconómicos, políticos y medioambientales. La mirada de la revista se volvía más compleja ante la imposibilidad de analizar la realidad en compartimentos estancos y en esa etapa encontramos números con títulos que hablan sobre democracia y gobernabilidad mundial, el fundamentalismo en el mundo moderno, los refugiados, el intervencionismo humanitario, los nacionalismos o los desafíos de la cooperación. Y también monografías sobre la objeción de conciencia o los conflictos que como el de Ruanda, Irlanda del Norte o la guerra asociada a la desintegración de la extinta Yugoslavia se vivieron en esa época. La tercera etapa se desarrolla entre 1997 y 2007 cuando se publican los números 61 a 98 y la revista se pasa a llamar Papeles de Cuestiones Internacionales. Es entonces cuando los números analizan los cambios que se están produciendo en China, el papel de Europa en el Oriente Medio o la problemática de la justicia internacional o de los derechos humanos. Y finalmente, en la cuarta etapa, que va desde el número 99 publicado en el año 2007 hasta la actualidad, tratamos de reconectar bajo el nombre de papeles de relaciones ecosociales y cambio global con la interpretación extensa de la paz que ya enunciábamos en la segunda etapa, pero ahora delimitándola dentro de la problemática ecosocial con tres elementos centrales, la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la calidad democrática como ejes de la realidad que nos toca analizar. Papeles, sin ser una revista de actualidad, nunca a lo largo de su historia ha dado la espalda a la realidad. Su alimento ha sido siempre lo que estaba ocurriendo y su evolución ha sido fiel reflejo de los cambios que se estaban produciendo. Por ello, siendo una revista de pensamiento crítico en el ámbito de las ciencias sociales, nuestra vocación siempre ha sido promover el debate en torno a los temas que permitan entender la crisis multidimensional que vivimos y el análisis de las profundas amenazas que nos esperan si no somos capaces de abordar a tiempo un cambio global.